El fútbol es la pasión más grande del mundo, ¿o no? ¿Y si te decimos que hay otra pasión mucho más grande que el fútbol? Este es un homenaje para Ana, María, Isabela, Olga, Sara, Sandra, Mercedes, Concepción. Y todas esas madres que están atrás de cada club. Porque ellas representan una pasión más grande. Ser madres. Gracias a todas las madres que trabajan en nuestros clubes. Sin ellas, definitivamente, el fútbol no sería lo mismo. Gracias por apostarle al amor. ¡Feliz día, mamá!